El comportamiento de Silvio era el de un príncipe eterno, era un gran señor. Silvio era un artista de inspiración, era un animal. Porque a él le gustaba vivir, vivir la música. Yo creo que ha sido el artista más libre que yo he conocido en mi vida. Bueno, manejaba muy bien lo que te digo, la locura. La manejaba muy bien. Yo creo que en el escenario se debe de estar como él estaba. Había una parte de que lo miraban como un tipo colgado. Ese no se cansaba, se podía tirar una semana de fiesta. Es que hay gente que dice que era un borrachino, que era un guanto. Él lo que no quería era esconder nada. En cuanto podía sentarse un poco en un sitio, volaba.